San Juan, San Juan San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Ay, me flores, ya no llores Que bonita mi cholita, que hará, que hará Secadita en su chocita, llorando está Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Y nos vamos con Oscar Guaranga Y Bambú Records Báilalo Echa, 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 echa Música Abra la puerta señora Sirva de un canelacito De brinito, de miotrito Hasta quedar chumadito Abra la puerta señora Quiero olvidar lo que es dolor Estoy chumado, ay que caray Ya voy entrando en humor Así, así, así Toda la noche pasaré Junto a mi negra con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Que estoy chumado, ay que caray Ya voy entrando en humor Y nos vamos ¡Ajá! Música 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 Música